Una gran acogida han tenido los talleres que la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven está desarrollando en San Antonio. Por dos días, alrededor de 70 jóvenes de la comuna están recibiendo intensivos de danza, teatro y diseño de proyectos culturales, una gestión que se lleva a cabo tras la alianza del municipio con la agrupación. Bueno, lo que estamos haciendo nosotros es una itinerancia de talleres, uno de ellos es danza, teatro y desarrollo de proyectos culturales, y ya lo hemos hecho en cuatro comunas con San Antonio y nos va quedando Quillota. El proyecto se realiza por primera vez en Balmaceda, que está celebrando sus 10 años en Valparaíso, y a raíz de esto quisimos salir de Valparaíso para llevar los talleres a comunas que quisiéramos compartir lo que nosotros sabemos. Yo creo que esa es la forma de hacer cultura, la forma asociativa que nos permita nuevos y mejores conocimientos para avanzar en nuestro desarrollo cultural. 45 alumnos en el taller de danza, 14 en diseño de proyectos culturales e igual número en el de teatro, en donde destaca la participación del menor de ellos de tan solo 10 años. Todas estas clases dictadas por profesionales motivados por el transmitir el arte en todos los que tengan ganas de adquirir nuevos conocimientos, e ir desarrollando aptitudes que muchas veces por tiempo, falta de espacio o por razones económicas no pueden explotar. El taller de danza contemporánea, que es una profesora de la Universidad de la Chile, tiene conocimientos bastante interesantes en relación a lo que los chicos vienen a aprender, el taller de desarrollo de proyectos culturales para ver cuáles son los proyectos que se están desarrollando en cada comuna, que no saben cómo armarlo, y ahí cambiamos un poco el tema de la edad, o sea, está abierto a gente de más de 30 años. Balmaceda Arte Joven destacó el interés de los sanantoninos por participar de esta iniciativa, señalando que ha sido la comuna con mayor convocatoria de las cuatro en la región donde se ha llevado a cabo este proyecto. Bueno, San Antonio es bastante particular porque para nosotros nos pone bastante contentos el hecho de que vino mucha convocatoria, o sea, a otras comunas nos ha ido mal por diversos factores, el tema del clima, porque estuvimos en Los Andes, un sector que es muy helado en este tiempo, los chicos no querían ir en la mañana, llegaban muy tarde, entonces no recibían toda la herramienta, y a diferencia de esos San Antonio, los chicos han tenido una muy buena respuesta y han querido participar con muchas ganas, porque estuvieron desde temprano y partieron los talleres ya hace un par de horas. Estos talleres que se están desarrollando en el Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Antonio finalizan este sábado y las tres ramas que se han implementado presentarán a sus compañeros los resultados obtenidos tras este baño de cultura y conocimientos, que de forma totalmente gratuita Balmaceda Arte Joven junto al municipio llevaron a cabo, extendiendo un poco más el arte entre los jóvenes de la comuna. Es lento, porque somos muchos y no queremos que nadie se pegue.